Música Cuidado con la cámara primo, hay un lado Música 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 Vamos a la puerta, vamos. ... ¡Ah! ¡Dale! Vamos a salir. ¡Ahí no hay güey en la Raya! Voy a cantar un corrido Para el gusto de la gente De un alazán muy bonito Tiene una raya en la frente También una pata blanca Javier Reina es su jinete La cuadra Chepe Barajas Un día le lanzaba un reto Rale y José Cruz González Lo aceptaron al momento Porque saben que el caballo Es más rápido que el viento Al pasearlos en la pista Se corrieron las apuestas La yegua era favorita Los hermanos Cruz González Aceptaron la revancha Habían cambiado la fecha